... Muy buenas noches desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid y casa de todos los madrileños. Gracias por permitir que me acerque a todos vosotros en unas fechas tan señaladas como son la Navidad y el fin de año. Un tiempo de estar en familia, de hacer balance del año que termina y también de pensar en todos los proyectos que queremos llevar a cabo en el año que ahora se inicia. Un tiempo, por tanto, de ilusión por el futuro. Amigos y amigas, ha pasado un año desde que por estas mismas fechas me dirigí a todos vosotros en este tradicional mensaje navideño. Ha sido un año difícil durante el cual, como Presidenta de la Comunidad de Madrid, he trabajado para intentar dar respuesta a las necesidades y preocupaciones de los madrileños y de las madrileñas. Lo que todos consideramos importante, que haya trabajo y que sea de calidad, que nuestros hijos tengan futuro aquí en España, que puedan disfrutar de la mejor educación, que la sanidad siga siendo de la máxima calidad, que los mayores y los dependientes reciban la atención adecuada, o que la gestión pública sea ejemplo de eficacia, de transparencia y, sobre todo, de honradez. Queridos amigos y amigas, el sentido de la política, de los políticos y de las administraciones no puede ser otro que resolver los problemas de los ciudadanos con un objetivo, construir un Madrid mejor, con más igualdad y mayores oportunidades al alcance de todos. Un Madrid tolerante, solidario e integrador. Un Madrid sin exclusiones ni excluidos, para que nadie se quede atrás. Como Presidenta de la Comunidad de Madrid, soy consciente de ello y este ha sido el criterio que ha guiado siempre mi labor. Mirar, en el año y medio que llevamos gobernando, más de 138.000 madrileños que estaban en paro ya han conseguido un empleo. Estamos destinando 9 de cada 10 euros de nuestro presupuesto a políticas sociales, la sanidad, la educación, la vivienda pública, la atención a la discapacidad o la subvención al transporte público. Más de 108.000 madrileños reciben prestaciones por dependencia y casi un millón de jóvenes ya pueden disfrutar del abono de transporte a sólo 20 euros. Pero soy consciente de que no podemos sentirnos satisfechos porque queda mucho, mucho por hacer. Y en la Comunidad de Madrid podemos y debemos hacerlo juntos porque todos y cada uno de los madrileños y madrileñas que vivimos en los 179 municipios de la región formamos una sociedad dinámica, una sociedad emprendedora preparada con una enorme capacidad de trabajo. Los madrileños habéis escrito este año una brillante página más del esfuerzo y solidaridad que yo agradezco sinceramente. Un esfuerzo que está contribuyendo a superar la crisis y a que salgamos de ella reforzados. Porque gracias a vosotros, en la Comunidad de Madrid, nuestra economía está creciendo dos décimas por encima de la media nacional. Una de cada cinco nuevas empresas de España se crea aquí en Madrid y ya hemos recuperado siete de cada diez empleos destruidos durante la crisis. Hoy, en términos generales, estamos mejor que hace un año. ¡Qué duda cabe! Pero tenemos 416.659 motivos para no sentirnos satisfechos. Son todos y cada uno de los madrileños y las madrileñas que aún se encuentran en paro y que ven frustradas sus expectativas profesionales y personales. Por eso voy a seguir dejándome la piel, no lo dudéis, hasta que todas las personas que están en paro encuentren un trabajo digno. Hasta que nuestros jóvenes y su talento que está ahora en otros países pueda retornar si lo desean. Y hasta que consigamos erradicar todo aquello que nos degrada y nos divide como sociedad desde la exclusión a la violencia de género, pasando por la discriminación o la intolerancia. Queridos amigos y amigas, si 2016 ha estado marcado por el inicio de la recuperación económica, me comprometo a trabajar para conseguir, entre todos, que 2017 sea el año de la recuperación social, con más empleo de calidad y una financiación adecuada para atender, entre otras necesidades, las de las personas dependientes. Y en 2017 también seguiremos luchando contra las desigualdades y fortaleciendo los servicios públicos y lo haremos sin subir ni un solo impuesto. Este es mi compromiso. Se trata de un reto que sólo podremos alcanzar si en 2017 España mantiene la estabilidad política, España permanece unida y evoluciona políticamente dentro del marco que garantiza nuestros derechos y libertades, que no es otro que la Constitución española. Yo estoy convencida de que juntos tenemos futuro y seremos capaces de conseguir todas las metas que como comunidad y como nación nos propongamos. Yo os deseo de corazón a todos unas muy felices fiestas navideñas y un estupendo año nuevo. Buenas noches.